Un, dos, tres... Todo está a punto de estallar Y el humo de las chimeneas Hoy me ha querido despertar Pero me he vuelto a tropezar Cayendo en tu cama revuelta No sé muy bien cómo pasó Llegaste a ser mi primavera El humo de tu habitación Calentaba mi corazón Llegaste a ser mi noche entera Todo está a punto de estallar Y el mundo es una jaula abierta Lleno de monstruos de verdad Que te muerden la yugula Que te hace chan tras la escalera No sé muy bien cómo pasó Llegaste a ser mi primavera El humo de tu habitación Despelleja mi corazón Llegaste a ser mi noche entera Llegaste a ser mi noche entera Llegaste a ser mi noche entera Un minuto en casa Todo está a ser mi noche entera Todo está a punto de estallar Todo está a punto de estallar Hoy vivo en una enredadera En una cárcel de cristal En una cárcel de metal Y en una caja de madera No sé muy bien cómo pasó Llegaste a ser mi primavera Llegaste a ser mi primavera Llegaste a ser mi primavera ¿Cómo volver a casa?